Los señores de la ley, de la ley, de la ley, de esta obedeción, a los vales de totes, de este obedeción. Soy el obrevío a la ley, toda la marcha no es a ese unir. Soy el obrevío de esa España, toda la marcha no es unir. España no es camino, ni antes de solos, la luz de la iglesia, la luz de la voz. España no es camino, ni antes de solos, la luz de la iglesia, la luz de la iglesia, la luz de la iglesia. España no es camino, ni antes de solos, la luz de la iglesia, la luz de la iglesia, la luz de la iglesia.